En cualquier momento, a la orilla de algún beso, para comenzar conmigo sin quererlo Para descubrir de nuevo, que no hay nadie que te llene los recuerdos Tarde que temprano, sin saber cómo ni cuándo, una lágrima se arranca en pasión Para encontrar un corazón, suspiro en mi nombre en tus labios Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí Tenías que renunciar a tanto amor que pedí Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí ¡Oh! 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 Vemos estos días, a buscar una caricia Volverá de nuevo la melancolía Para darte la noticia De que no me has olvidado todavía Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Tendrías que renunciar A tanto amor que me di Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Necesitas volver A nacer Necesitamos un planeta ser para que la luz de la red ¡Gracias!